Se trata de desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje con salas interactivas a través del diseño universal para el aprendizaje, que en esta ocasión fue instalada en la Escuela República de Grecia, equipando con mobiliario y tecnologías que favorecen los cambios de la educación a través del juego, eliminando así las barreras del proceso educativo con el uso de recursos didácticos. Bueno, estamos felices de poder inaugurar una nueva sala interactiva que tiene componentes sensoriales, cognitivos, motores, sociales, para poder mejorar el aprendizaje de nuestras alumnas y alumnos. La verdad es que estos son esfuerzos que venimos haciendo hace bastante tiempo. Y hoy día tenemos cuatro colegios también en donde se están implementando estas salas interactivas. Sabemos que los tiempos han sido complicados, así que también están ya implementadas con los distanciamientos, con los protocolos necesarios, para que en algunos meses más, cuando veamos la posibilidad de volver de manera semipresencial o de manera parcial, poder ir implementando estas salas para el aprendizaje de nuestras alumnas y alumnos. Según lo informado, la sala tiene capacidad para 42 alumnos y tuvo un costo de inversión cercano a los 50 millones de pesos. Y del mismo modo, fueron implementadas además en las escuelas Andrés Bello, Claudio Arrau y John F. Kennedy. Para elevar los rendimientos de los establecimientos educacionales, para mejorar la convivencia, para trabajar con los chicos con déficit atencional, con trastornos del aprendizaje, con hiperactividad, y también a través del juego, a través de lo didáctico, poder entregar conocimiento y generar un aprendizaje integral para nuestras alumnas y alumnos. En términos de aplicación, los profesores están siendo capacitados en el uso de estas herramientas tecnológicas, entre otras cuentas con pantallas interactivas de pared y piso, además de mobiliario especializado, paneles multisensurales y programas dedicados, los que serán accesados a través de tablets. Es muy importante que el niño tenga sus cinco sentidos dispuestos a adquirir algún aprendizaje. Y esta sala nos va a entregar eso. Vamos a trabajar a través de la vista, de la audición, del tacto, que es bastante importante. El niño se va a sentir motivado, emocionado de poder aprender, qué es lo que finalmente nosotros necesitamos. Que el niño adquiera el conocimiento, no que lo memorice por un tiempo. Que el niño entienda para qué es importante adquirir esas competencias, esas habilidades, y que finalmente, en este momento, un libro no nos está dando esa posibilidad. Los principales beneficiados serán los alumnos del programa de integración estudiantil, al que asiste la mayoría de los escolares de la Escuela Grecia. Y aquí serán atendidos por un grupo multidisciplinario de profesionales que desarrollarán los diagnósticos para entregar a los profesores nuevas metodologías y estrategias educativas. Un avance que esperan tenga resultados a la vista lo más pronto posible, una vez sea seguro volver a las salas de clases.